Buenas noches, buenas noches mi gente, mis seguidores, mi gente, mis seguidores Aquí estamos, aquí estamos ahorita, vamos a trabajar aquí en Cahuatache Un saludo, un saludo para toda mi gente, a toda mi gente de Cahuatache Para todo, no entiendo pues eso, órale pues, lo damos a la cámara Saludos, saludos, saludos para mi dedito y para mi compo monarca Monarca, firmación monarca, perdón Siempre porque son, tiene sonido y hay otro que se llama Firmación, órale pues, aquí estamos, vamos a darle El último, aquí está, el último guerrero No se confunda, siempre he dicho, siempre va a haber El último de guerrero, ahí está, sale No se confunda, mi gente, dicen El último de guerrero No se confundirá, no se confundirá ¡Suscríbete al canal! Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza desde que me dejaste Mucho lloré por ti, te he extrañado desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza desde que te dejaste Mucho lloré por ti, te he extrañado desde que te marchaste Yurako kunnika yo, yurako kunnika yo, guante kimi ni ya. Yurako kunnika yo, guante kimi ni ya. Ya te arrepentiste, quieres volver conmigo, y yo ya no te quiero. Ya te arrepentiste, si me vienes buscando, no me olvides de ti. Ya te arrepentiste, quiero volver conmigo, y yo ya no te quiero. Ya te arrepentiste, si me vienes buscando, ya me olvides de ti. Yurako kunnika yo, yurako kunnika yo, yurako kunnika yo. Yurako kunnika yo, yurako kunnika yo, yurako kunnika yo. Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no dejas sonar mi teléfono. Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme. Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no dejas sonar mi teléfono. Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme. Yurako kunnika yo, yurako kunnika yo. Yo ya vivo feliz, alegre conmigo. Yurako kunnika yo, yurako kunnika yo.